Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amiguitis, les damos la bienvenida a un nuevo resumen semanal, el único resumen semanal en el que encontrarán en el mismo plato a Alberto Fernández mezclado con Vladimir Putin, egresados de Bariloche, cornalitos amenazados por embarcaciones asiáticas, el Uri Torco, Continelli y la ciudad de Erx. Erx? No tengo idea que es Erx. ¿Qué es Erx? Todo esto y más se los contamos en un PAÍS GENEROSO. Alberto Fernández cumplió 62 años el pasado 2 de abril y al día siguiente anunció vía Twitter, dije Twitter, es Twitter, Twitter es lo mismo que Twitter o es otra red social, porque dijo Twitter, Twitter, pero yo conozco Twitter, Twitter y Twitter son lo mismo que el test de COVID le había dado positivo. Que lo cumpla Félix, que lo cumpla Félix, que lo cumpla ya lo... Y enseguida se conoció la causa del contagio. Alberto Fernández se iba a reunir hace pocos días con Horacio Rodríguez Larreta en Olivos y como eran tan pocas sus ganas de verse cara a cara con Horacio, pasajeros de Constitución relataron que lo vieron a Alberto a las 3 de la mañana en calzoncillos, lengüeteando los barrales del tren Mitre. Y bueno, así fue que cerró el bicho nomás. A partir de la noticia del COVID positivo de Fernández, el presidente ruso Vladimir Putin se comunicó enseguida con Alberto, quien declaró que encuentra en Vladimir un muy buen amigo. Cosa que es cierta, porque fuentes cercanas confirmaron que ambos mandatarios hablaron hasta largas horas de la madrugada, llevaron los teléfonos a sus habitaciones y no cortaron con la comunicación hasta la intervención de sus respectivos padres, al grito de ¡Alberto, cortá! ¡Hijo, qué larga distancia! ¡Después nos viene una sábana! ¡La sábana! ¡Tiró sábana! ¡Dale, Vladimir, cortá! ¡No, cortá vos, Albers! ¡Dale, puti! ¡Siempre me hacé lo mismo! ¡Cortá! ¡No, cortá vos, mamushka! ¡No, cortá vos! ¡No, presca cabotca! ¡No seas cincha! ¡Cortá vos! ¡No, vos! ¡Ay, Katerin, fulop! ¡Cortá vos porque te mando a envenenar! ¡Filo da juma! ¿Filo da juma? ¿Eso no es portugués? Y de tanta crecida de tantos picos de casos positivos, la segunda ola de COVID parece no dejarse siquiera barrenar, por lo que han suspendido los viajes de egresados a San Carlos de Bariloche debido a la segunda ola de contagios. Sobre todo teniendo en cuenta la enorme cantidad de contactos estrechos que se dan entre los egresados que viajan a San Carlos de Bariloche cuando terminan el colegio. Y por supuesto, al quedar vacante tremendo negocio millonario, enseguida aparecieron más de 5.000 barilochinos dispuestos a ofrecer el viaje de egresados de manera privada y vía Zoom. Las propuestas incluyen esquiar en el Cerro Catedral, tirarse por Culipatín, trasnochar en Suba y Paz, Rocket, Genux y por supuesto recorrer el Bosque de Rayanes. Muy bien chicos y así termina la excursión por el Bosque de Rayanes. Esténse muy atentos a sus celulares porque les vamos a enviar enseguida una tacita de chocolate caliente con solo lengüetear el teléfono y decir estoy en Bari, estoy en Bari. Créanme que la cosa va a joya, por acá. En otro orden de temas, aparentemente el Cerro Uritorco no es solamente una sede donde vienen a cargar nafta desde otras galaxias. ¿Por qué es eso o no? ¿Viene a cargar nafta o no? ¿No es eso el Cerro Uritorco? ¿Viene a cargar nafta, no es cierto? ¿Ese es el fin? ¿Cómo se explica si no tanto avistamiento? ¿Vienen a eso? ¿Va a buscar monobón? ¿Qué se yo? Nos enteramos que el Uritorco contiene en su interior una ciudad intraterrena. Che, ahora voy a hablar de algo que no tengo idea, así que si alguna de ustedes es de esas personas que maneja la movida de avistamientos, Uritorco, todo lo que es más alternativo, adelanten un toque el video o tápense los oídos, vayan al baño, porque tal vez diga cualquiera. La ciudad intraterrena se llama Erx, la cual es un punto de interconexión con otras ciudades intraterrenas que se interconectan en lo profundo del planeta Tierra, que a su vez se interconectan con otros planos de existencia o dimensiones que no están superpuestos, pero que coexisten en el mismo punto de interconexión y que a su vez se interconectan con todas las demás galaxias del universo, que no sabemos si están interconectadas entre sí, pero sí se interconectan a través de Erx, que en la interconexión no interconectan lo que no está interconectado, pero sí interconecta la interacción de lo que es interconectable, no así lo que no se podría llegar a interconectar sin las interacciones, interconexión, interconectar, inter... Perdón si lo que dijimos recién no se entendió muy bien, desde un país generoso queremos sí dar una explicación clara que llegue a todos los hogares, por eso vamos ahora con la explicación más llana, más clara, más concisa que podríamos llegar a dar. Imaginemos por un instante a Claudio María Domínguez con un poco de internet, Carl Sagan, algo de bitcoins, Allianz, Rick and Morty, Fabio Serpa y eso, ahí tenemos una explicación un poco más pueblo friendly. Y si algo nos faltaba sobre llovido mojado, ahora estamos en Bolonqui con Asia, porque una flota de buques asiáticos está apostada justo en el límite de la zona exclusiva económica del mar argentino, esperando a que el barquito de prefectura se tome el pique para arrasar enseguida con todos nuestros pescaditos, tal y como cuando todos se van a dormir y vos te abalanzás sobre ese cuartito de helado que dice bien clarito en una cinta enmascarada propiedad de Nicolás Canutti, prohibido tocar. Las imágenes fueron obtenidas por el cineasta Enrique Piñeiro, quien realizó un vuelo para documentar el hecho. Los orientales se excusaron alegando que bajo ningún punto de vista están cometiendo un ilícito, sino que sencillamente están grabando un anime en el que un grupo de héroes japoneses defiende a la vulnerable costa argentina de una banda de ballenas fascinerosas. Los protagonistas adolescentes del anime serían te quito lo cornalito y te saco la plataforma continental argentina y no vimo en Disney, pa. Y otra fundamental para el pueblo argentino es que vuelve Tinelli señora, vuelve Tinelli señor, claro que sí, claro que sí, vuelve Tinelli después de muchas idas y vueltas y no será esta vez bailando por un sueño, ni cantando por un sueño, ni patinando por un sueño, ni cantando por un baile, ni bailando por un patín, ni soñando por un sueño, no. Ahora la cosa se trata de una academia, que sería algo así como cuando los Power Rangers arman su Megazord, viste, cuando arman el Megazord. La apuesta de Canal 3 es que Tinelli con este super mega monstruo pueda aniquilar, pulverizar, destruir a Telefe y su caballito de batalla Masterchef. Del mismo modo que supo destruir la carrera política de Fernando de la Rúa y de todas las personas que alguna vez pasaron por 30 segundos de fama. Está firmando, pará. Yo los voy a dejar que tenga una cosa que va a hacer. Podría hacer historia un argentino que quedó preseleccionado para viajar a la luna en el cohete de Elon Musk. Marco Sotter vive en Monte Grande y solo le quedan 4 filtros para poder viajar al espacio. Me parece que falta un pequeño evento llamado la prueba del traje de baño. Y ustedes se preguntarán, ¿cuántos filtros pasó Marco ya? Uno. Nada más que uno. Je. Re loco. ¿Pero acaso ese único filtro habrá sido someterse a la insoportable presión de la Fuerza G? ¿Habrá sido tal vez superar la prueba en el simulador espacial Galaxy 7900? ¿Tuvo acaso que soportar un año entero sin mantener relaciones sexuales? ¡Buey! Ese es re fácil. La hace cualquiera. Ah, ¿no es muy común? No, sí, para mí también sería re difícil. No, sí, yo soy una bestia. ¿Habrá tenido que exponerse al entrenamiento inhumano físico al que se exponen los Navy Seals? No, nada de eso. No, mandó un mail. Era eso, mandaron un mail diciendo que te gustaba mucho el espacio. Pero en la NASA saben leer mails. No, no se fuman cualquier mail. En la NASA son tipos serios. O sea, saben distinguir entre el mail de alguien. De alguien. Lo huelen. Hacen así y dicen Ah, este sí, este es fanático del espacio. Este sí, este que pase. Y tal vez otros hacen No, este no. Este sí, este es fanático del espacio. Este que pase. Pero bueno, según relata Marcos, sencillamente está en contacto vía mail con SpaceX. Nada más que eso. Es raro. Me preguntás a mí, me parece raro. Digo, ¿no lo estarán cachando a Marquitos? ¿No será una chanza? ¿No lo estarán chanceando tal vez al pobre Marquitos? Puede llegar a ser inverosímil, ¿no? Si está bien hecho, no. Y ya para terminar, el gobierno fijará estrictas restricciones nocturnas debido al aumento de casos. Esto significa que ciertas actividades que se realizan de noche ya no pod... Perdón. Pero estoy... Estoy justo grabando un video. Pero estoy en el quinchillo de mi casa. ¿Qué te gusta de mi casa? Está a 10 metros. Ah, en el quinchillo no hay en mi casa, sí. ¿De verdad me decís que me tengo que ir? ¿Me dejás saludar a la gente? Estoy ya cerrando el video. ¿En serio? Wow. Bien, gente, no esperaba terminar así el video. Me tengo que ir para mi casa. Esto es un país generoso. Ser argentino lo hacemos todas las semanas. Como digo siempre, denle me gusta. Dejen un comentario abajo. Escriban lo que quieran. Compártanlo. Suscríbanse al canal de Ser Argentino. Esto lo hacemos todas las semanas. Resumen de noticias con un tono particular. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Besis, abracis y bendiciones. Ya voy, ya lo despedí. Listo, me voy. Me fui, cierro. Chau, me fui.